Hola, saludos y buenos días a todos los seguidores de LaRazón.co. Bienvenidos a este avance informativo de Noticias LaRazón. Arrancamos con Noticias del Bajo Sinú, porque los maiceros están a la espera de concretar una venta de cerca de 5.000 toneladas del grano que tienen represado. Avanzan y de manera positiva las negociaciones con un grupo comercial que pretende comprar al menos 5.000 de las 2.000 toneladas de maíz que están represadas en el departamento de Córdoba, exactamente en los municipios del Bajo Sinú. Con los productores y el comprador se está tratando de negociar un precio justo que no afecte a los maiceros, que aseguran estar siendo presionados por intermediarios para vender el maíz a un precio que les genera pérdidas. Y les contamos el proyecto que propone el municipio de Cotorra para evitar el represamiento de maíz. Cotorra es uno de los municipios del departamento de Córdoba con más represamiento de este producto, el cual se cuenta por toneladas en varias poblaciones rurales del municipio. Según contó a Larrazón.co, el secretario de Desarrollo Económico de este municipio, Charles Chica Hernández, en 8 corregimientos hay al menos 3.500 toneladas del grano represadas debido a la poca comercialización y a las alzas en precios. La solución es adquirir una planta procesadora de maíz con el fin de secar el grano y abrirle comercio en asocio con los productores. Es la propuesta de la administración local. Y recientemente el gobierno nacional indicó que las alcaldías están en total autonomía para decretar toque de queda en el próximo Halloween, si así lo requiere el territorio. Durante esto, FENALCO se pronunció e indicó y trató la medida de restricción obsoleta. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, se refirió a estas restricciones que se avisorizan y que planteó el gobierno nacional para las tradicionales celebraciones del 31 de octubre. Le abro comillas, ¿cómo es que se plantean toques de queda para el Día de los Niños, pero se permite y con mano ancha la proliferación de manifestaciones por paros y mingas sin ningún tipo de cuidado personal, distanciamiento social o de protocolos de ningún tipo? Cierro comillas, expresó el presidente de FENALCO. Jaime Alberto Cabal dijo que consideran prudentes las recomendaciones del Ministerio de Salud relacionadas con la necesidad de evitar fiestas y aglomeraciones, pero no comparten que en estos momentos haya restricciones de ese tipo. Y ojo, espera ampliación de esta noticia porque el Ministerio de Educación anunció que las Secretarías de Educación tienen ya un plazo para presentar los planes de alternancia. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció este miércoles que las Secretarías de Educación de todo el país tienen hasta el próximo 8 de noviembre para presentar los planes para implementar los procesos de retorno a las clases bajo los modelos de alternancia en los colegios. Cierro comillas, al 8 de noviembre ya el total de las secretarías nos presentarán, como lo dispuso el señor Ministro de Salud, los planes de alternancia para ir haciendo este retorno gradual, progresivo y seguro. Cierro comillas, fue lo que indicó la ministra de Educación del país. Y en noticias deportivas, James se lesionó con el Everton. El entrenador Carlos Ancelotti confirmó la lesión del jugador colombiano, por lo cual no estará presente en el próximo partido contra el Southampton por la jornada 6 de la Premier League. La estrategia del italiano afirmó que el volante colombiano sufrió un choque con Virgil van en el partido contra Liverpool y no se ha recuperado de sus dolencias. Sin embargo, Ancelotti no especificó el grado de la lesión ni el tiempo de baja que tendrá el 10 colombiano. Espere esta y más ampliación de otras noticias en la emisión de Noticias La Razón a las 6.30 de la tarde. A todos ustedes les deseamos feliz resto de mañana. Espere otro avance informativo. ¡Gracias!